Amigos, bienvenidos a una nueva edición de Al Cierre, nuestro programa de análisis informativo. En esta oportunidad estamos en la cumbre de la ciencia, la tecnología, la innovación y la televisión. Se trata de Andina Link, una iniciativa que reúne a cable operadores de toda la región, de toda Latinoamérica para mostrar sus servicios y mostrar también sus potencialidades. Hoy vamos a tener un programa cargado de esta información, vamos a conversar con la presidenta de Andina Link y también con la presidenta de la Cámara Nacional de la Radio en Costa Rica. Y a mi lado en estos momentos está nuestro invitado, con él iniciamos el programa, José Castro es el comisionado fílmico de Costa Rica. Bienvenido señor José, gracias por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación y por compartir estos minutos para que nos comente, por ejemplo, lo encontramos por los pasillos caminando y lo que me llamó mucho la atención es que en un momento de la televisión también está un productor de cine, una persona que está preocupada por el sector cinematográfico de Costa Rica. ¿Qué está haciendo en estos momentos la comisión fílmica? Bueno, vale la pena aclarar que aunque el puesto se llama comisionado fílmico, o aunque en el mundo se llama comisión fílmica en todos los países donde está ahora, es sobre todo, más que todo, el desarrollo audiovisual. Claro, claro. El enfoque es el desarrollo audiovisual. En el caso de Costa Rica debemos recordar que tenemos 11 universidades generando profesionales en el sector audiovisual. Y que con una cámara del cine puedo poner la imagen en cualquier forma. Exactamente. A final de cuentas el cine es una pantalla más, al igual que la televisión o al igual que son otro montón de plataformas más. Entonces la comisión fílmica en realidad lo que procura es ayudar, tiene dos funciones por ley. Una de ellas es obviamente la atracción de inversión internacional. Es decir, centrarnos con productores que están valorando realizar su producción audiovisual, sea una película esta para el cine o para la televisión o para alguna plataforma, cualquiera, cualquier pantalla. O una producción también. Sí, de todo tipo. Y nos interesa tratar de traer la que sea firmada en Costa Rica. Entonces las comisiones fílmicas a nivel nacional dan un servicio preliminar a estas productoras para que ellas decidan por el país. Y una vez que ellas decidan por el país, entran en juego ya las relaciones de estas empresas productoras con todas las empresas productoras locales del país. ¿Y se ha logrado ese tipo de actividad? Sí, sí se ha logrado. Se han logrado traer algunos proyectos pequeños. Lamentablemente estamos compitiendo con una realidad latinoamericana muy robusta. Los países como República Dominicana tienen una ley de cine, Colombia tiene una ley muy robusta de cine. Y otros países que al tener estas leyes de cine les permiten una plataforma de atracción de inversión muy robusta. Y un fortalecimiento de la producción local. ¿Y a qué apuesta Costa Rica entonces? Costa Rica está apostando a la ley, ¿verdad? Hay una primera ley que está ya siendo discutida en el Congreso. Esta primera ley es la parte que tiene que ver con el fortalecimiento nacional de la industria audiovisual. Luego tenemos una segunda ley que la estamos preparando desde Procomer y Comex, que tiene que ver, junto con el Centro de Cine, que tiene que ver justamente con la parte de atracción de inversión internacional. ¿Por qué? Porque obviamente hay estudios enormes que demuestran el impacto que tiene la producción audiovisual. Por ejemplo, en República Dominicana, después de que se pasa una ley de producción audiovisual, ellos pasan de producir un promedio de cuatro películas al año, cuatro largometrajes, a producir un promedio de 40 al año. Pasan a producir ya 80 millones de dólares en producciones audiovisuales, generando obviamente todo el respectivo encadenamiento que esto tiene. Colombia, por ejemplo, Colombia pasa después de una ley de cine de tener alrededor de 356 personas vinculadas directamente con la industria audiovisual, a tener más o menos 1.800 personas vinculadas, perdón, a 3.600 personas vinculadas. Es un crecimiento de casi 2.000. Es exponencial, ¿verdad? Hay estudios en Inglaterra, ¿verdad?, donde se demuestra que por un dólar, bueno, el estudio obviamente es en libras esterlinas, pero hagámoslo más sencillo, por un dólar de incentivo que da el país, que da Inglaterra para la industria audiovisual, se logran generar 12.47 veces la unidad monetaria invertida. Y además, no solo eso, por cada unidad que se da de incentivo, se logran 3.56 veces más de impuestos por el encadenamiento que generan. Las industrias audiovisuales son la pieza clave para desarrollar, por ejemplo, nuestras zonas rurales. Porque a un país como Costa Rica se viene a filmar principalmente en las zonas montañosas, bosques, playas, etc. Entonces, a un país como Costa Rica, que en este momento le está tratando de apostar al desarrollo rural, yo esperaría que ojalá las autoridades vean claramente que el sector audiovisual, el sector fílmico, es el sector clave para el desarrollo rural. Porque todas las demás industrias rurales ya están. ¿Y si se están haciendo esos esfuerzos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, estamos trabajando con los diferentes ministros. ¿Cómo será ese futuro también? Tenemos varios ministerios trabajando con la comisión, tenemos definitivamente un fuerte apoyo del Ministerio de Comercio Exterior, del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Turismo, ¿verdad? Tenemos tres ministras nuevas con muchísimas ganas de trabajar fuerte en esta parte. Creo que lo que vamos a necesitar es el apoyo del Congreso para que pase esta primera ley del sector audiovisual y después poco que pase esa ley vamos con la segunda ley, que es la ley de atracción de inversión. ¿No se pierde la esperanza? No, no se pierde. Porque en este momento el Congreso en Costa Rica tiene muchísimo trabajo. Yo sé que es un momento complicado político, pero cuando las personas que tengan que discutir esa ley les presentemos todos los documentos que hemos venido compilando de otros países, los análisis, el turismo. Por ejemplo, el turismo es sumamente beneficiado, es fuertemente beneficiado a través de las producciones audiovisuales. Tenemos un ejemplo clarísimo, es muy sencillo. Game of Thrones logra colocar a Dubrovnik en una de las ciudades ahorita más visitadas en esta parte de Europa, justamente porque es una de las películas que logra hacer un boom y logra colocar una ciudad en uno de los destinos turísticos ahorita más importantes. En Inglaterra existen estudios donde el 20% de las personas deciden, por ejemplo, sus vacaciones basado en un reportaje que vieron en algún programa televisivo, en alguna... Bueno, ¿cuántos turistas, esto no lo tenemos medido aquí todavía, pero cuántos turistas... No podían venir. ...no han venido a Costa Rica pensando en Jurassic Park, aunque Jurassic Park no fue filmado en Costa Rica, solamente unas tomas de la Isla del Coco, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene justamente el sector audiovisual. El sector audiovisual incrementa y aumenta mucho el efecto económico, ¿verdad? Mueve la economía rural rápidamente, hay una inyección muy directa, ¿verdad? Aumenta los destinos turísticos, ¿verdad? Son cosas que estamos trabajando y que yo esperaría que, cuando tengamos que ver ya la ley con el Congreso de Costa Rica, puedan tener toda esta noción clara. Qué bueno. Vamos a ver si en la próxima oportunidad nos encontramos de nuevo y podemos conversar de esos aspectos positivos, ¿no? Y hacer una evaluación del desarrollo, de la aprobación de la ley y también del esfuerzo que hacen ustedes. Yo los felicito por eso, porque de verdad que sabemos que es mucho el trabajo, pero ustedes nos han asumido con mucha responsabilidad. Muchas gracias, José. Muchas gracias, me ha gustado. Un placer. Gracias, José Castro, él es el comisionado fílmico de Costa Rica, conversaba con nosotros en esta parte de Alcierre, pero quédense con nosotros, amigos, porque en la próxima parte vamos a tener a la directora de la Cámara Nacional de Radios de Costa Rica y con ella vamos a conversar también sobre los avances, la innovación y la tecnología y hacia dónde va la televisión y los nuevos medios de comunicación. Ya volvemos con más de Alcierre. Ya regresamos. Amigos, estamos acá en San José de Costa Rica. Esto es parte de la organización de Andina Lin, que es la cumbre, donde se unen en San José de Costa Rica en esta oportunidad los diferentes miembros de cámaras, también de la empresa de la televisión y están hablando de la innovación, del desarrollo de las nuevas tecnologías y también hacia dónde va la industria de la televisión a nivel internacional. Hoy con nosotros está la presidenta de la Cámara de Radio y de Televisión de Costa Rica, Canartel, ella es Sarai Amador. Bienvenida, señora Sarai. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias. Estábamos hablando de que Costa Rica se convierte en la cumbre de la innovación, de la ciencia, de la tecnología, del futuro de la televisión. ¿Cómo ven ustedes en estos momentos la situación a nivel centroamericano? ¿Cómo está la televisión? Bueno, son desafíos, amenazas que hay que convertir en desafíos. No es fácil. Estamos en el mundo, la televisión digital está innovando. Es muy nueva, muy reciente. Y en nuestro país, pues también. Es muy positivo lo que vemos en Andina. Discutimos, reflexionamos distintos sectores, cableoperadores, canales de televisión, OTT. Entonces hemos logrado hacer una sinergia muy interesante de conocimientos y de reflexión sobre todo, de reflexión de todo lo que se nos viene. ¿Cuáles son esas amenazas que en estos momentos tiene el sector de la televisión? Mira, bueno, hay gente que piensa que tiene más de las que tiene. Para mí no. Para mí la televisión es un grupo de contenidos que vos desarrollas para un grupo específico o para mucha gente. Entonces esos contenidos no importa por qué cabres vos los pasés, pues siempre van a estar ahí. Para mí más bien las nuevas tecnologías son una oportunidad para que el contenido que yo realizo, que yo armo en una parrilla, sea difundido por todas esas pantallas. Ya la televisión no es lo que la gente pensaba antes. La televisión no es esa pantalla pegada en la pared. Esa es una. Esa es una. Pero la televisión es lo que vos ves en tu móvil, lo que vos ves en tu... Todo lo... Es decir, cualquier carrier es bueno para mi contenido. Oye, entonces yo no la veo, pero siempre hay que estar alerta, ¿verdad? Y hay muchos detractores también, hay muchos enemigos de la televisión que dicen que no, que la televisión va a ser desplazada, por ejemplo, por las redes, por el streaming, por la nueva tecnología. Es decir, es... Y hacia allá no es. No, eso es eterno. El hombre siempre le tiene miedo al cambio, aunque después se adapta y evoluciona. Cuando los petroglifos, que era la forma en que se comunicaban nuestros indios, estaban ahí, luego vinieron los pregoneros, luego vino la imprenta, luego vino la radio y la radio. Cuando llegó la radio dijeron que la imprenta iba a terminar, cuando entró a la televisión dijeron que ambos, imprenta y radio iban a terminar, siguen coexistiendo en un sistema muy interesante. Ahora que está toda esta maravilla de la cibernética, dicen que vamos a desaparecer. Ninguno va a desaparecer, nos vamos a alimentar entre nosotros. A nutrirse. A fortalecerse, claro. Y todos vamos a convivir en un ecosistema que hace falta en este momento. Pero eso es un reto, ¿no? Un reto que deben asumir todos los medios, hasta nosotros, los que hacemos televisión, los que hacemos radio. Claro que sí, claro que sí. Y hay que hacer las cosas cada vez mejor. Eso es lo que tiene que hacer uno. Hacerlo cada vez más profesional, sin miedo, sin ningún miedo a los desafíos. Y profesionalizarse cada vez más y mejor. Porque sí, las audiencias se vuelven más exigentes. Entonces yo diría que lo hemos hecho muy bien y tenemos que seguirlo haciendo mejor. Entonces, fíjese, también hay que montarse en esa onda de las nuevas tecnologías. ¿Qué ha visto usted al recorrer estos espacios de esta cumbre de la tecnología, de la televisión, acá en Centroamérica? Mira, me gustó mucho un contenido de un canal colombiano, en donde una mujer joven, muy buena, muy talentosa, trata de imitar el formato youtuber, que es como los chiquillos ahora se conectan, ¿verdad? Y entonces ella es una youtuber aparentemente, pero tiene toda la calidad de un broadcast y lo que hacemos nosotros profesionalmente. Entonces, es una innovación de querer hacer creer que sos un youtuber, pero sos un profesional 100%. Eso me agradó mucho, me gustó, porque yo digo, bueno, es una forma tal vez que para las audiencias jóvenes nosotros en lugar de hacer esos videoclips musicales que son como siempre, como más al ritmo de hace algunos años, entonces poder crear, innovar sobre la tradición, como tengo, porque la tradición va a seguir. Es decir, lo que hay que hacer es innovarse. Me gustó eso mucho. Me gustó mucho que la gente se estalla uniendo para hacer un frente, para que Netflix pague lo que tiene que pagar. Porque Netflix es en el mundo un competidor infiel completamente. Netflix viene, usa nuestra soberanía nacional, usa toda la infraestructura que el país ha desarrollado, todo lo que es bandas anchas, y resulta de los cableoperadores, ¿verdad? Entonces él llega, mete su contenido, y nos paga un 5%. Lo cual estamos de acuerdo en que venga su contenido. Pero entonces vi que también hay una corriente de las gentes que se ven directamente afectadas para tratar de hacer un frente común para decirle a Netflix, aquí estamos, está muy bien, recibimos sus productos, ustedes usan toda nuestra infraestructura, pues paguen algo, algo, cualquier cosita, de lo muchísimo que reciben. Entonces me pareció que también estos desafíos, estas amenazas hacen que la gente se junte. Entonces los latinoamericanos y los mexicanos estamos tratando de juntar. ¿Cómo ve usted el futuro entonces? El futuro de la televisión, el futuro de la radio, el futuro de los medios y de los nuevos medios también. Difícil, pero bonito. Es un reto interesante, lo que hay, como te digo, hay que ponerse las pilas, y hay que trabajar duro, y hay que profesionalizarse. Yo creo que todos vamos a seguir conviviendo, pero hay que despertarse, hay que pesciscarse, ¿verdad? Y hay que trabajar duro, bonito y muy profesional. Así es que, sin miedo, para adelante. Gracias. Qué bonito conversar con usted y yo. Encantada. Muchas gracias, doña Saray. Encantada, Gustavo, que de esta compañía. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir estos momentos con nosotros de muchas inquietudes, ¿no? Y también de lo positivo, de la verdad que se pueden hacer, lo bien que se pueden hacer las cosas. Muchas gracias, muchas gracias, encantada. La felicitamos. Ella es Saray Amador, presidenta de Canartel, y con ella conversábamos en esta primera parte del programa, pero quédense con nosotros, porque hay mucho más de Alcierre en la próxima parte. Ya regresamos. Bien, continuamos con esta edición especial de Alcierre. Hoy estamos acá en esta cumbre de la televisión, la tecnología, la innovación, los nuevos medios. Se trata de Andina Lean. Y precisamente estamos con la productora, la mamá de esta iniciativa. La felicito. Ella es Luz Marina Arango, presidenta de Andina Lean. Andina Lean, de verdad que estaba maravillado por el recorrido que ya hice por todas las instalaciones, y estaba viendo el esfuerzo que hacen para conglomerar diferentes iniciativas acá en esta cumbre. ¿De qué se trata Andina Lean, que me dice que tiene ya 25 años? Bueno, Andina Lean es el evento que convoca la industria de las telecomunicaciones. Andina Lean hace dos eventos al año, uno en Cartagena, la primera semana de marzo, reuniendo todo Latinoamérica, y la segunda versión la hace la primera semana de septiembre, aquí en San José de Costa Rica, donde esperamos que todos los centroamericanos vengan a ver lo último en tecnología, programación, servicios. Bueno, y como tú mismo lo dices, es una industria que va demasiado rápido, es demasiado cambiante, y por eso los dos eventos al año. Fíjense cómo ven ustedes ahora el futuro, la expectativa que se tiene de la televisión, que está, estábamos hablando con otros invitados, y nos decían que está bombardeado por diversos frentes, pero a pesar de eso está saliendo a flote, demostrando que es un medio, que tiene también su poder. Bueno, la televisión, yo creo que nunca va a pasar, la televisión no va a pasar, lo que va a transformarse en la forma de ver esos contenidos que se ven en televisión. Los jóvenes nuestros lo verán de otras maneras, hoy vemos que los chiquitines nacen con un celular y una tableta en las manos, ellos no ven televisión, ellos todo lo ven por su tableta, nosotros, los que llevamos unos años más, que fuimos de la televisión, todavía le encontramos ese sabor delicioso de enfrentarse frente al televisor, con una cobijita, con buena compañía, pero eso lo va dando el tiempo y las plataformas que lleguen para mirar audiovisuales, pero lo que es el contenido, la televisión como tal, no. Hoy, en el último, hay un evento en Las Vegas que presenta todos los años lo último en tecnología, pero lo último es lo que va a salir dentro de cinco o seis años. Este año lanzaron un televisor que tú lo enrollas como un papel periódico, te lo llevas y lo puedes montar donde quieras. Entonces, lo que es la pantalla no va a pasar de moda, se van a ir transformando a las necesidades... Adaptándose a la realidad... ...a la realidad que vivimos cada uno, porque las generaciones van pasando y van reinando las que vienen a gobernar y las que son, obviamente, ese gran masa de consumidores que son los que exigen. ¿Y qué le pregunta a la gente, sobre todo los operadores de televisión, qué les dicen que quieren ver? Las necesidades son muchas. O sea, se acercan para hacer requerimientos específicos dependiendo del enfoque que tengan esos operadores. Entonces, aquí en esto reunimos los operadores que llevan su operación a través de una fibra óptica, a través de un cable, pero también tenemos el operador de Internet que deja que esas personas que no tienen un cable en su región puedan ver por Internet, Netflix, YouTube y todo lo que nosotros tenemos hoy al alcance, Google. Entonces, dependiendo del enfoque que cada uno tenga para comunicar, son las necesidades. Tratamos aquí en Andinalink de buscar esos medios para que puedan, para darle soluciones a sus necesidades. Entonces, buscamos en el mundo los expositores de... o los expositores que son los que ponen un boot y ahí traen tecnología, programación y servicios. Nuevos contenidos también. Obviamente, nuevos contenidos. Los canales como todos. Muchos programadores ya no ponen su stand porque ellos ya conocen su cliente. Ellos ya saben quién es su cliente, dónde está, los clientes que tienen, lo que les... Pero hacen, digamos, están alrededor de la feria con sus promociones y con sus patrocinios, como diciendo, yo estoy aquí, aunque no ponga un boot. Y en tecnología, todo lo que podamos traerle que pueda ser accesible al mercado nuestro. ¿Cómo ven Centroamérica? ¿Cómo se está viendo el desarrollo de la televisión, de los nuevos medios, de la televisión paga en Centroamérica? Bueno, hay países que van muy bien, como son ustedes. Todavía falta bastante porque la infraestructura en redes toca crecer. Porque hoy en día no solamente la televisión, o sea, a ti te empaquetan Internet y televisión. Ya pensar que es solo televisión o solo contenido, no. Ya las dos cosas van de la mano. Entonces, hay que formar redes que le puedan llevar estos servicios al cliente. Un empaquete del triple play, que es telefonía, Internet y programación, como son la televisión. Entonces, hay... Que me imagino que ahora tendrán que meter también la televisión paga. Por ejemplo, otros medios, lo que sirve Netflix, otro, el streaming. No, no, eso funciona de la siguiente manera. Yo soy operador de un sistema de telecomunicaciones. Entonces, yo en mis redes llevo televisión paga, que son los canales que tú ves cuando tú prendes tu televisión. Y por Internet yo puedo ver Netflix y todas las OTTs, Hulu, Apple, todas las demás que se ofrecen en el mundo para ver contenidos. Entonces, son dos tipos de contenidos que yo puedo ver. El que veo por televisión por cable, que es el que me entrega mi cable operador, con esa cantidad 120 canales, 130 canales fijos, donde yo no intervengo en la programación. Y por el ancho de banda del cable operador, es donde te entregan Internet, que puedes ver esas plataformas de OTT, que ya tú sí ves televisión a tu antojo. Y en relación al auge de la televisión digital en Centroamérica, también hay un retraso, ¿no? Hay otros países, por ejemplo, países como Argentina, como Chile, también Colombia, Brasil, que están mucho más adelantados en esta onda de la televisión digital. Y parece que acá, todavía en Centroamérica, no se está... No, la apertura de ustedes es el 15 de julio del 2019. Van a apagar lo analógico y prender lo digital. Va a traer muchísimas ventajas, porque, pues, de todas maneras, al ampliar un ancho de banda, que no la vemos, pero que está encima de nosotros, pues vamos a maximizar los servicios que se pueden tener. La Internet va a ser muchísimo mejor. Va a traer adelantos en la salud, en la comunicación, en la educación, en el telegobierno. O sea, ya ustedes están exactamente a un año, a un año, no, 11 meses, 15 días, de que apaguen lo analógico y prendan lo digital. Van bien, o sea, hay países que sabemos que en Centroamérica tienen muchos problemas de seguridad, de gobiernos, que están más atrasados, rezagados. Hay otros que, como el de ustedes, están haciendo todo lo posible para que eso se dé. Qué bueno. De verdad que la felicito por esta iniciativa y por traer esta oportunidad de presentar productos, servicios, de presentar esos avances de tecnología e innovación que son tan importantes para el mundo. y el esfuerzo que hacen es de verdad maravilloso y que tengan 25 años avanzando, ¿no? También, eso me contaba, que cada año están adaptándose a esas nuevas tecnologías. Claro, toca porque esto se transforma con mucha rapidez. Un orgullo conversar con usted, Luzmarina. Lo mismo, muchísimas gracias. Gracias. Luzmarina Arango, ella es la presidenta de Andina Lin, estuvo con nosotros y ustedes también, amigos. Gracias por acompañarnos durante estos 30 minutos de esta edición especial de Alcierre. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gustavo Velasco cuida su apariencia personal y se relaja en The Clubhouse, The Real Men's Club.